aquí venimos subiendo hay nomás unas cuantas alturas esto es lo que nos tocó hacer a mí y al che es nomás una evidencia de lo que lo que hace uno para llevar alimento a la casa como pueden ver estamos sumamente alto este vídeo va a quedar medio treco pero no más así para que se den cuenta de de lo que de lo que nosotros hacemos entonces todavía nos falta todo esto para arriba hasta allá hasta allá hasta allá tenemos que cubrir todo esto que se les ocurrió hacer una iglesia bien al toto pues bueno aquí la vamos a tapar con el favor de dios no crean que lo estoy haciendo solo está aquí mi súper parma el che saluda la cámara che saludos de argentina está porque este vídeo se va a hacer viral y va a llegar a todo el mundo yo les bendiga